nos vamos a la solemne festividad en honor a los santos patrones San Pedro y San Pablo los pasantes de la Gran Morenada Juventud Inseparable Central Ichu Estación Henry Ramos Seprián Lisbeth Karen Mamani Jeroma William Percy Javira Canahuire Gladys Cruz Llanos invitan del 28 de junio al 1 de julio a participar de las siguientes actividades 28 de junio 3 de la mañana Tradicional Alba a cargo de los pasantes Henry y Karen Conglos y Curis Asociación Cultural Sumachuyma Poyoco 9 de la noche Recepción de la prestigiosa banda internacional Show Sonura de Puno Entrega de vestuario y presentación de la Morenada Juventud Inseparable de Ichu en nuestra plaza principal Es 29 de junio 9 de la mañana Grandiosa ceremonia central Misa y procesión en honor a San Pedro y San Pablo 1 de la tarde Almuerzo de camaradería y con fraternidad ofrecido por los pasantes Henry Ramos Seprián y esposa Lisbeth Karen Mamani Jeroma 5 de la tarde gran presentación de artistas desde Puno llega Jaitawi con lo mejor de su repertorio musical desde Cochabamba Bolivia llegan los más paquijeros y arrolladores los amos del ritmo enlace enlace de Johnny Rollano con lo mejor de la cumbia sureña enlace enlace desde Cochabamba Bolivia llega a Ichu enlace enlace de Johnny Rollano 30 de junio 10 de la mañana grandiosa presentación de la morenada juventud inseparable central Ichu estación en el grandioso concurso 3 trajes de luces 1 de la tarde almuerzo de confraternidad ofrecido por los pasantes William Percy Jahuire Canahuire y Gladys Cruz Llano 5 de la tarde gran bailetón ofrecido por los pasantes me molesta tu presencia no me hace un pan desde Juliaca llega a Ichu la sociedad sociedad de Juliaca Gravel Cotacayapa basta de pedir basta de pedir perdón en el estelar la voz inigualable de Rosy Bar 1 de julio 8 de la mañana copi paro desayuno en la casa de los pasantes 12 del mediodía almuerzo de camaradería ofrecido por los pasantes 3 de la tarde baile general y cachar party al compás de la banda internacional show Sonora Puno y muchos artistas invitados del 28 de junio al 1 de julio ven a disfrutar de la festividad en honor a San Pedro y San Pablo Ichu 2019 con los pasantes Henry Ramos Cepriac Lisbeth Karen Mamani Jeroma William Percy Jahuire Canahuire Gladys Cruz Llano y la morenada Juventud Inseparable Central Ichu Estación ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!